El Cardenal Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez Pérez, ha sido reelegido como presidente de la Conferencia Episcopal Española en la primera votación con un total de 52 votos, según ha informado la oficina de prensa de esta institución. Blázquez ha obtenido el mayor número de votos por delante del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha recibido el apoyo de 20 votos, y del Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha obtenido 4 votos. En total, hay 80 electores, 79 de ellos obispos. De esta forma, Blázquez renueva un cargo que ha ocupado durante los últimos tres años, entre 2014 y 2017, pero que ella desempeñó anteriormente también en otro trienio, 2005-2008. Los derechos humanos forman como una especie de constelación. Todos forman parte de esta constelación. Y ningún derecho puede ser separado y convertido como en absoluto. Tienen que convivir unos derechos y otros. Y hay derecho a la libertad religiosa. Es natural de Villanueva del Campillo, provincia y diócesis de Ávila, y durante 21 de sus años ha ejercido en el Ministerio Sacerdotal en la actividad docente. Fue creado cardenal por el Papa Francisco.